Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal El artista más taquillero Y tú serás parte de esta noche con Julián Álvarez Yo, yo era el amor de su vida Sábado 7 de diciembre, 9 de la noche, con todos sus éxitos Julián Álvarez Invitado especial, el grupo del momento Codiciado Venta de boletos en Beca Ranza, número 709 Vinos y Licores La Palma, Jenny Boutique, Zapatería Benavides de Coquimatlán Y soluticket.com.mx Julián Álvarez y Grupo Codiciado en Colima No, 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 no.